¡Para! 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 ¡Estoy! ¿Viste cómo me hicieron caso? ¿Sabes qué cosa? ¿Ya no podemos seguir repitiendo más programa? ¿Ya no? Porque ¿sabes qué? Me ha llegado esta carta bien misteriosa que dice que ya se acabaron las vacaciones y tenemos que empezar con los nuevos programas ¿Sabes qué cosa? Te digo que ahorita va a empezar el nuevo programa ¡Que empiece! ¿Y dónde, Machín? ¿Qué, X? ¿Don y Gonzalete? No están Siguen de vacaciones, no importa Ahorita los voy a traer, pero tú quédate ya No te vayas a mover por nada Ahorita vengo ya Listo Linda, esta fechirita Estamos directamente en el estadio nacional Este nos va a colinchar la gran de señores, señores Y ahí la trinchera norte Y ahí tenemos el nuevo valor De la Garza Lima Machín, señores A 5, a 6, a 7 Se prepara Linda, por primero y ¡Gol! ¡Señores, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Lanza Lima, señoras y señores! Exactamente a los 31 minutos de segundo tiempo Cuando Lanza Lima veía que tuvo su posibilidad de ganar el partido Antes de irnos a práctico En toda partida Pero por fin, señores Aquí El nuevo valor de la Lanza Lima Podía ser inteligente Y aprovechar el descuido De la defensa y de los que están juntos Cari, saco, pierda ¿Se puede saber qué mierda haces aquí? Machín, lo que pasa es que ha llegado una carta bien misteriosa Mirá, que dice que tenemos que ir al canal a hacer programa ¿Y no puede ser después que termine partido? No, tiene que ser ahorita ¿Quién ha mandado esa carta? No sé, pues, Machín ¿Cómo va a firmar? ¿No está viendo las letras misteriosas que ha pegado en papel? Ya pues, Machín ¿Quién habrá mandado esa maldita carta? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, ya está bien, está bien Pero tenemos que ir a buscar a los demás Tú eres para allá Y yo no iré para allá ¿Entendiste? Entendido Ok Vamos Valeria, yo no soy un juguete tuyo, estás muy equivocada Nunca te he considerado un juguete Tienes que entender que hay razones poderosas para hacer lo que hago ¿Y nuestro matrimonio? ¿No es una razón poderosa para seguir juntos? Fue tu idea No necesitas recordármelo Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, Chavo Eso es falso Si fuera cierto, lo respetarías así como lo respeto yo Y mi hermana No puede hacerle daño Ella también se merece respeto ¿Cómo es posible que le creas? Cosas del amor ¿Y esto se olvida de todo lo que nos ha hecho? Cosas de la vida No puedes vivir recordando al pasado Así es mi águila Real No puedes vivir recordando al pasado Yo soy tuya Tu gacela herida Es otra de sus manipulaciones Es Cosas de tu sangre Pero solo por pensar que ¿Jobel Chalo quiere Chicha? No ¡Toni! ¡Toni! Tenemos que volver al programa Llegar a una casa Ya Ya ¿Tienes todo lo que hemos tenido que luchar para estar? Tenemos que ir al programa Por favor No puede que seas tan buen divítena Es mi chamba Estamos grabando Está muy simple en la grabación Por favor Vete Tony, yo también quiero grabar Por favor, vamos al programa Maldición No sigas No digas, por favor Todo lo que digas Solo va a servir para que me sienta peor Para elirme Ella está llorando Cásate con él Cásense, por favor Ya me tienen harta, la verdad Pero por favor, cásense Mira, está llorando Se aman Qué emoción Ay, Trina Soy un cupido Me voy a mi programa Y ustedes cásense Porque los voy a estar mirando Y no le hagan caso a Tina, por favor Oye, cuerpo de molleja ¿Cómo se te ocurre sacarme así De mi papel estelar en la telenovela? Estaba actuando al lado de Diego Berti Con su ceja Oye, no fastidies Oye, nadie De chifle ¿Sabes qué cosa? Tenemos que empezar a grabar el programa Y tenemos que buscar a Keke, ¿ya? Pero, pero Caldeba ¿Estás segura que Keke está acá? Sí, porque a mí me llamó Y me dijo que paraba todo el día incrustado en Wong Así que tiene que estar acá, ¿ya? Comiendo Seguramente Sí Tony Tony, no vaya a pasar como la vez pasada La vez pasada Que se comió todos los panetones Y las pastas de dientes de Monterrey Y quebró la tienda Sí Sí, tenemos que buscarla, por favor Yo la voy a buscar por allá Ya, ya, yo la busco por acá Ok Ya ¡Keke! 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 ¡Qué rico! ¡Keke! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! Voy a ver si está acá ¡Keke! ¡Ay, no está! Pero, pero Moñuda Moñuda ¿No te sientes lo suficientemente jamonoide Y mofletuda Como para que encima tengas que comprar Más cosas de comer? Tenemos que encontrar a Keke Oye, pero Tony Yo estoy buscando a Keke Ya, sí estoy buscando ¿No es cierto que la estoy llamando? ¡Keke! ¿Ya ves? Keke no está ahí Y esto ya está acá No, 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 no Pero mientras tú sigues buscando comida Se va a acabar el capítulo Tenemos que encontrar a Keke Ya, entonces vamos pues Vamos Pero primero tenemos que ir a pagar Tony Vamos por la caja rápida Acompáñame Está bien, vamos Buenos días, boleta, factura, tarjeta bono ¡Muñeca! No, no, no es, no es No, no, no soy, no soy Pero claro que es, ¿no te das cuenta que la han fajado con scotch? Escuchame una cosa ¿Qué pasa? No es lo que ustedes están pensando Yo he estado caminando por Wong, ¿no? Y Erasmo Wong, porque es mi patasa Me sentó acá porque estaba cansadísima Entonces, este, porque yo he estado tres meses En el Club Med de Grecia, tomándose como una reina Con unos negros que me abanicaban No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Miki Rospigliosi, aguanta un ratito ¿Cómo vas a estar tomando sol si estás más verde que una lechuga? ¡No toques el uniforme que lo acabo de planchar! ¡No, no, no! Escuchame una cosa No es que yo tenga nada contra las cajeras Me parece un trabajo divertidísimo Porque te ganas unos cuerdazos mientras pasan por acá Yo me levanto, ¿sí? ¿Tú sabes lo que es? ¡No, no, no! ¡Con los paquetes! ¡Con los paquetes! ¿No sabes qué cosa es? Es que yo he estado en el Villamaría, ¿no? O sea, soy de la High Society No soy de Alcurnia O sea, soy una estúpida Y tengo que mantener mi posición de estúpida Si los fans se dan cuenta que yo estoy aquí ¡Me hundo! ¡Me voy a la ruina! ¡Qué, qué, qué, qué! Es que ustedes no tienen que decir nada ¿Cuacheno? ¿Canal 2? ¡Marquita sea! ¡Marquita sea! ¡No, no te me oyes! ¡Ay! No es un nuevo destío ¡Qué se ha sacado! ¡Atrás, atrás! ¡Chicas de Villamaría! ¡No es lo que ustedes piensan! ¡Chicas! ¡Atrás! ¡Atrás malditos! ¡Atrás ! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que empezar a grabar rápido! ¡Porque así bien dice la carta misteriosa que tenemos que grabar ya! ¡Yo por fin llegar a este canal, Dios mío, con su cafetería inmunda, maldita! ¡Uy, otra vez la televisión peruana se engalanará con mi presencia! ¿Saben qué? ¿Saben qué, Perú? Me siento como una sirenita virgen salida del fondo del mar. Sí, te veo, te veo, pero con la boca llena. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Aquí, oye! ¡Arráncate, arráncate! ¡Arráncate, arráncate! ¡Arráncate, arráncate! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Yo empezar de nuevo? ¡Ya! ¡Basta ya! ¡Basta de la discusión! ¡Tenemos que comenzar el show! ¡Debe continuar! ¡Vamos a ponernos nuestro disfraz, ya! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Volvieron los apagones? ¿Qué pasó con nuestro bien amado Seth? ¡Oye! ¡Y toda mi cocina de mi cocina! ¡Payasitos de pataclón! ¡Les tengo una pésima noticia! ¡Oh! ¡Creo que hemos entrado a la dimensión de poltergeist! ¡Aaah! 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 Espera, 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 espera ¡Un ratito, un ratito, un ratito! Hay algo que yo no entiendo, yo no entiendo ¡Yo no entiendo! ¡Miren! ¡Miren! Aquí! Aquí, como decía Morossini ¡No pasa nada! ¡No hay nada! ¡Ah! Wendy, ven acá ¿Quién firma esa carta? No firma a nadie, machi, no dice ¡Ay! ¿Cómo no vas a decir? Tenés que decir algo ¿entonces para qué nos han hecho venir? A ver, yo te pregunto ¿Tú sabes quién firmó la carta? ¿No sabes? Te vuelvo a preguntar ¿Tú sabes quién firmó la carta? ¿Cómo no vas a saber? Entonces ¿qué haces sentada ahí? de zapa nomás, pregúntale a tu marido. ¿Quién firmó la carta? ¿Sabes o no? Entonces, ¿cómo no vas a saber? Entonces, ¿qué cosa quieres que hagamos? Si de seguida tenemos escenografía. ¿Ah? ¿O quieres que también la hagamos nosotros? Ah, si quieres la hacernos. ¿Qué cosas dijo Pastrulo Viviente? No tenemos escenografía. ¿Hacerlo solo en la escenografía? No queda otra. ¿Estás diciendo, sugiriendo tal vez, que Keke, una monarca, construye con clavos y martillos un guarique pedorriendo de unos chuscos? Ay, mamá, mamá. Toma respeto con mi casa. Toma respeto nada. Curratito, ratito. Como siempre, este cacharrito trae a bien la solución. Mi querida medianalga. ¿Sí? Mi querido viejo vieja. Permítanme recordarles que toda la temporada pasada nosotros hemos interpretado a unos fantasmas. ¿Se acuerdan? Fantasmas con poderes. O sea, una cosa que nunca se ha visto. ¿Cómo que jamás se ha visto? Que así vamos a ti, ¿no? Sí, creo que... El truco ese es barato. Sí, un efecto triado, así. De los 60, así. De los 60, así. De los 60. 40, por favor. Sí, mi bella genio. Hechizado lo hacía bastante. El chapulín colorado. El chapulín colorado. Lo ha hecho un montón. Es una cosa que... Y nos dicen innovadores. Sí, nos dicen. Es un mérito. Ya, bueno. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Oye, tiene razón. El cuerpo de Malagua. Ay, 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 muy bien. Claro que sí, Alfredo Mazarrós. Claro que sí. Con el solo chasquear de nuestros mágicos deditos, podemos construir una escenografía espléndida. Mucho mejor que los triplays anteriores. Mucho mejor que las cartulinas colorateadas. En resumen, una escenografía extraordinaria. Espera, curita, 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 curita. Antes de que lo vayas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me haces una sala bien cheveronga con un televisorzazo grande? ¿Un televisorzazo? Sí. ¿Con pichur en pichur? ¿Ah? ¿Con pichur en pichur? Esa cosa moderna que sale en el... Ya, con todo lo que sea, con todo lo que sea. Este, con su canal de Venus. Ya, eso. ¿Qué hago yo, qué hago yo, fío? No, no, no. Tu sistema de fantasma, déjame concentrarme. Y en el espacio de acá, pongamos una escalera para el ir y devenir de nuestros personajes. ¿Qué, qué, 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 porfis, hazme a mi cocina. Ah, leí el pensamiento. ¿Cocina quieres? Oh, esclavita del hogarcito. Está bien, Keke te lo considera. Un espacio, por favor. Keke, 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 Keke. ¿Qué pasa? Está faltando una cosa en mi cocina. ¿Qué cosa? Una cosa importantísima, Keke. ¿Qué cosa? Y mi pollo. Ay, no, Wendy, tu pollo, no, es un pollo mañoso, es, es, me, me mira todo el día, me observa, me toma las fotos desnuda, se me cagó a que te mira de arriba abajo. No, no, Wendy, no, no me gusta eso. ¿Qué, qué, 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 mi pollo? Oye, pobrecito, ¿dónde estará solito extrañándome? Debe estar sufriendo mi pollo. ¿Dónde estará? Ahí tienes a tu pollito mañoso. Ay, mi pollo, amigo. Ahora sí estamos completando todo el elenco. Ay, sí. Ya podemos empezar. Ya podemos empezar. ¿No hay problema? Sí. ¡Empecemos, Perú! Sí, sí, empecemos. ¡Empecemos, Perú, 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 Perú. Sí, empecemos, pero ¿qué cosa hacemos ahora? Ahorita no me acuerdo cómo era esta vaina. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Ay, no, no, ¿qué es aquí? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, está prendida la cámara, maldita sea. Ay, se me sale todo. Ay, se me escuelga. Dios mío, ese o ese. ¡Wendy, ven acá! Todo el Perú nos está mirando, Wendy. No, no solamente Perú, también Ecuador, Colombia y Japón nos están mirando. ¡Qué roche! Dios mío. Oye, Wendy, Wendy, una cosita, una cosita. ¿Qué dice la carta? De repente solo dice que tenemos que venir al canal, pero eso no significa que tenemos que hacer el capítulo. ¿Verdad? Ya, vamos a leer, vamos a leer. A ver, a los clavos. Sus vacaciones han terminado, ¿ok? Acérquense al canal para empezar a trabajar ahora mismo. Ya que estamos. Hoy tienen que hacer el mejor capítulo de sus vidas. Ay, ya ven, tenemos que hacer capítulos. Y no solamente eso, sino que nos exigen que sea el mejor capítulo de nuestras vidas. No, 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 ¿pero qué? ¿Ahorita mismo, Edwin Sierra? ¿Ahorita mismo? Ahorita mismo, ahorita mismo, Alfredo más arroz. Pues entonces tenemos que hacer el capítulo más excelente que hemos hecho en toda nuestra vida. Ay, sí, qué fácil, no, qué fácil. ¿Y cuál va a ser el tema? A ver, dime. Claro, o sea, como hay millones de temas, ¿no? Crecen en los árboles los temas. Crecen en los árboles. Sí, hay un montón de temas bien bajos a los que podemos tratar. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, a ver, dime uno. Ya. Suéltate uno, pues. Ahorita. Piensa, pues. Pero, piensa, pues. ¡Ah, hay que pensar todos! A mí me duele, a ustedes no. Ya pensemos. ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! Extraordinario, es una idea original y atrevida que nunca ha visto en la vida. Es una cosa extraordinaria. Imagínese esto. Ahí está, mira. Machín y Wendy se pelean. Eso ya lo hicimos. ¡Ah! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ni, ni, ni! ¿Qué cosa quieres? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Mira esta, mira esta, mira esta! ¡Toma, con esta! ¡Ah, qué cosa que hay! ¿Y si hacemos una historia? Una historia con marcianos. Hola, terrícola, he sido enviado en una misión especial. ¡Eso ya lo hicimos! Necesitamos acción pura de la lina. ¡Ya lo sé! ¡Machín en el servicio militar! ¡Eso ya lo hicimos! Mejor hay que hacer una historia cargada de amor, de aventura, de salsa. ¿Qué te parece si todos nos enamoramos de todos? Tony, queca, puchito, ñuña, chuputi, chopo. ¡Eso ya lo hicimos! ¡Ay, ahora, ¿qué hacemos? ¡Ya lo hicimos todo! ¡Ya lo tenemos tema! ¡Las naricitas rojas se han quedado sin rollo! ¡Ahora no van a votar! ¡No van a despedir los hermanitos! ¡No van a votar! ¡Vamos a meter latas y frecuencia latina! ¿Para dónde va a ir? ¿Para arriba? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Por qué no le preguntamos al público de qué quiere que trate este capítulo? ¡Ahí está! ¡Madrecita, es usted un rimpar y un pan genio! ¡Vamos a preguntarle! ¡Sí, sí! ¿Qué es lo que quieren ver? No sé, Lulia. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No tengo ni idea, Lucina. Ay, no sé. Pero, ¿cómo no van a saber lo que quieren? Ay, pero si ellos no saben, entonces menos vamos a saber nosotros. ¿Cómo es eso? Oh, no, chancrótidos. Esto es inadmisible. Todo el mundo nos está mirando y nosotros no sabemos qué hacer. Mañana Magali nos hace leña. Y no solamente eso, muñe, muñe. ¿Qué más hay, Cuerpo de Terma? No se la regreso. Imagínate. Imagínate las primeras planas de los periódicos más renombrados del país. A ver. A Pataclán se le acabó la creatividad. Oh, no. No, niñatas rojas ya no hacen reír ni a fríos. Pataclán, ¿regreso sin gloria? Pataclán grita. Monchi, por favor, regresa. Oh, no, 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 no. Perú, mírate, mírate, acá estoy. Perú, por favor. Por favor. Mira cómo lloro. Mándanos ideas extraordinarias para un primer programa. Y apenas es amarrete, Pevieja, mándate. Por favor, por favor, porque si no nos van a votar, nos van a despedir. Mira, ahí está el e-mail, ahí está el e-mail, cópialo, cópialo ahorita. Anda, corre, escribe la idea y mándanos, ¿ya? ¿Qué haces ahí sentado? Anda, corre, apúrate que estamos desesperados. Apúrate, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las cartas? Mira, 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 por favor. Acá hay una telete que dice, por favor, camen sus vestuarios, que están horribles, viejos, que son una mierda. Aguanta, 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 chibolín, aguanta. O sea, lo único que nos piden es que cambiemos los vestuarios. Sí, es lo único que están pidiendo los vestuarios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Cambiémoslos de una vez. Sí, está bien. ¡Qué lindo! Perú, ¿te gustaron? Ah, ¿te gustaron los vestuarios? Sí, yo te lo he dado. Entonces, doble fondo. Es mucho más fácil de lo que pensábamos, ¿no es eso? Vamos, ¿qué quieren? Pidan más. Pidan más. Pidan más. De Linton y había un montón de carceles que querían nuevas escenografías. ¿Nuevas escenografías? Va, hijo, por favor. Atrás, atrás. Dejen eso en las manos de Kekurri. ¡Claro que sí! Yo te enseñaré la rica escenografía que tenemos acá. Ven por acá, Coupé. ¡Claro que sí! Tenemos unos lindísimos muebles con material resistente y súper durable. Y una gama de tornasolados colores que dan a ti y a tu familia una sensación constante del ganadilla que queremos ofrecerte domingo a domingo. ¡Pero eso no es todo! Hay lindísimas puertas para mí. ¡Mira! Puerta número uno. Puerta número dos. Y puerta número tres. ¡Ahora sí, follow me! Amigo Machín, ¿qué tenemos por arriba? Keka, claro que sí. Estamos en el segundo piso. Un lindo acogedor dormitorio. Aquí tenemos un lindo y espacioso ropero para guardar a la otra. O, ¿por qué no? Al otro. ¡Ah, sí! Y aquí, una linda y espaciosa cama. Lo más importante del dormitorio, la cama. Dos plazas y media. Amplia. Colchón resistente. Ortopédico y aguantable, ¿sí o no, mi amor? Así es, mi vida. Así es, querido público. Por acá tenemos la puerta del... ¡Crocer! Y acá tenemos el baño. ¡Uy! Se me olvidó de jalar. Me importa por qué. ¡Tenemos más! ¡Ahora hay mucho más! Ahora sí me siento muy bien, porque de ahora en adelante, este será mi dormitorio. Aquí pasaremos momentos de paz y amor. Y alguno que otro. ¡Dale! ¡No es así, Tony! Así es, Gonzalete. Pero ahora me toca el turno de presentar esta delicia de habitación. Esta habitación está decorada con espejos y luces que dicen mucho de mí y de mis manías. Además, esta habitación tiene espectaculares salidas. ¡Y fantásticas entradas! Estas entradas te harán comentar a ti en tu casa con los tuyos. Pucha, que tiza es el cuarto de Tony. Pero ahora sí. Si hablamos de delicias, déjenme presentarles un cuarto que es verdaderamente de muñecas. ¡Adelante, Queca! ¡Gracias, gracias, muñe, muñe! ¡Gracias! Solo existen tres, tres, tres palabras para decir lo que siento. ¡Tá, qué rico! Así es, y digo, ¡qué rico! Porque es lo que siente Quequis al estar en este lindo espacio. ¡Punchacupé! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá con su familia! ¡Mira qué lindo espacio! ¡Eterio! ¡Diáfano! ¡Mira qué lindos cuadraditos! ¡Y mira qué lindos colorcitos! ¡Y el detalle! Este sillón... ¡Este sillón... Ha sido perfectamente diseñado igual a las curvas de Queca. Todo esto, todo esto pensando en mí, pero también pensando en ti, porque ¿sabes qué? Queca canta y encanta. Pero aún hay más. Y toda esa maravilla que viste hace dos, dos, dos segundos está contenida en esta linda botellita. ¿No es una ricura? ¡Ahora sí! ¡Sígueme, Coupé! ¡Sígueme a toda esta religiosa humanidad! ¡Wendy, querida! ¡Tenemos más misivas! Sí, sí. Que... Que... Que hay una que dice que todo primer programa tiene que tener un padrino. ¡Oh, qué cosa! ¡Tenemos que tener un padrino para el primer programa! ¿Un padrino? ¿Aulita? ¡Aulita! ¡Un padrino! ¡Ah! ¡Que quiere un padrino el Perú! ¡El Perú quiere un padrino! Y... ¡Le vamos a dar el mejor padrino del mundo! ¡Que sí! ¡Con ustedes! ¡Ya un marco! ¡No! ¿Dónde va? ¡Dómitila! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Con mantón de manila! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dómitila! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Con mantón de manila! ¿Dónde va? ¡Estoy feliz! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Estoy feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas fuerzas! ¡No son lo mejor! ¡Son lo mal! ¡Si no son lo mejor! Bueno, ahora sí ya terminó todo, ¿me puedo ir? Sí, ya te puedo decir. Es que siempre estoy podrido de cantar lo mismo, me piden siempre la misma canción, pero voy a ser feliz igual. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! Patitas, ¿pa' qué te quiero? ¡Está bien! ¡Adiós, Gianmarco! ¡Y gracias! ¿Qué, qué, 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 qué no es lindo? ¿Lindo nomás? Es un mangazo que me lo como con zapatos y todo. ¡No, qué malo eres! ¡Oye, Gianmarco, desgraciado! ¡Qué rico que lo topo! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Ay, una carta! ¡Una carta, Wendy! ¡Una carta, Wendy! ¡Chicos! ¡Chicos, rápido! ¡Otra carta misteriosa! ¡Dios mío! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que dice, Harry? Bueno, debe ser una felicitación, porque a suerte hemos cumplido todo. Vestuario, escenografía y padrino. ¡Ay, sí! Vamos a ver qué dicen. A los clowns. Ya. Está bonita la escenografía. ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Y los vestuarios? ¡Ya ves! Y el padrino está un churrazo, eso digo yo. Pero con estas cosas no nos van a engañar. Están allí para hacer un excelente primer programa, así que dejen de mecernos y diviértanos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aguanta tu coche, chochera! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te has creído? ¿No sabes quién soy? Yo soy la chata. ¿Qué caso? Yo no he encontrado. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te corto con la botella? ¿Qué te has alucinado tú? ¿Ah? ¿Cómo que me cerro si diviértanos? ¿Ah? ¿Tú crees que es fácil hacer esta escenografía en cinco minutos que nos han dado? ¿Ah? Hemos trabajado como unos burros. Me he untado con Dorina toda mi cuerpazo que tengo yo para que venga ese vestuario. Le he pagado tres millones y cincuenta mil dólares. Y hago un marco para que cante una estrofa de su canción. Y encima me... ¡Ah, no, yo te reviento por mi madre! ¡Yo te reviento por mi madre! ¿Dónde está la chaira? ¿Dónde está todo ese cuchillo? ¡Ábreme! ¡Ábreme, tío hermano! ¡Abre, abre, abre! 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 ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Málmate! ¡Abre, ajo! ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que somos idiotas nosotros? ¿Ah? ¿Para estar acá perriendo el tiempo contigo? ¿Ah? ¿Qué cosa te pasa? ¡Ah, también quiere! ¡Ven, párate acá! ¡Halo tú! ¡Halo tú! ¡Párate acá! ¡Ah, qué cosa! ¡No me caos! ¡Déjame! ¡Déjame que yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡No me caos! ¡Yo lo mato! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Papita sea! Prepárate entonces porque vas a ver diversión radical, diversión extrema. ¡Eso es lo que viene, malditos! ¡Sí! ¡Ponte tu pañal porque te vas a hacer la pichi de la risa! ¡Sí! Porque la diversión es nuestro negocio. ¡Ah, sí es que ya sabes! ¡Después de esto te vas a reventar de la risa! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Agárrate porque ahora sí viene lo bueno! ¡Te vas a divertir un montón! Porque ¿sabes qué? Acá la que Curris y la Wendy te vamos a contar unos chistes coloradotes. ¡Rojos, rojos! ¡Eso que le gusta a todos tus amigotes! ¡Uy, los chistes rojos! ¡Uy, los chistes rojos! ¡A ver! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que voy a decir, ah! ¡Mira, ya! ¡Wendy, Wendy! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Vamos a jugar al esqueleto! ¡Ya! ¿Cómo es el esqueleto? ¡Tú te agaches y yo la meto! ¡Qué, qué! ¿Por qué me ha dicho así? ¿Has visto cómo se matan de la risa? ¡Mira, la meto, meto! ¡Ah! ¡Se están riendo! ¡Se ríen, se ríen! ¿Por qué? No sé por qué, pero se ríen, es alucinante, pues se ríen. ¿Y qué cosas? Digo ya, cochinero, ¿no? Cochinero, sí. Ya, eh... ¡Cata! ¡Beta! ¡Caca, un montón de caca! Y unas tetas, cuatro tetas. ¿Y sabes qué cosa? ¡Qué caca! ¡Quéca y maricón! ¡Cállate, negra esclava! ¡Besa a tu reina! ¡Soy maricón! ¡Yo soy un loco calato! ¡Qué, qué! Pero no me gusta. ¿Qué, qué? ¿Por qué se ríen? No sé, ¿por qué se ríen? Pero sí le gusta a teta, puto... Bebé, bebé. Eso no me gusta. Pero muy fácil. A mí tampoco. Ya. Hay que hacer otra cosa. Ya, ya, ya. Hay que ganarse los flejones, ¿no? Sí, sí. Hay que pensar un poco, por amor de Dios. ¡Ah, ja, 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 ja! Y por eso, ¿sabes qué cosita? Los pataclauncitos, payasitos, les hemos preparado una linda fonomímica, una canción que estoy segura que te va a gustar ¡Porque es diversión pura! Somos bien chistosos, ya lo vas a ver, ni a toda la risa quedarás. Buen día es bien lorna cuando va a insultar y a tica gorda le diremos sin parar. Estos chicos están bien graciosos, mira'n los de vacilo. Ja, ja, chi, chis, ya y hu, qui, ju reiremos un montón. Y guapo de Antoni es un vacío, con salete es un renego. Cuando Machín llega con su mal olor, te harán reír, te harán gozar, te orinarás. Ay, qué risa, me dan, payasitos, azuquita al vacío. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿No se rieron con los chistes rojos? ¡Uy, qué raro! ¿No les gustó la cancioncita en fonomímica? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ahora les vamos a presentar una selección de los errores que tuvimos en la temporada pasada, grabando con ustedes un detrás de cámaras. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, en ese momento, esta cosita rica que tengo aquí, piensa que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pásame el muñeco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, se salió chueca la perra. Llama a su mamá para eliminar a... ¡Mierda! Llama a su mamá para eliminar a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A eso! ¡Los Claritas! ¿Los Claritas, qué hacen? ¿Qué hacen, los Claritas? ¿Los Claritas, qué hacen? ¡Ja, ja, ja! Hace un momento de dejar a Wendy tragándose una sarde Concéntrate, concéntrate ¡Mujeres! Si no, ¿quién? Me voy a bajarle el motor al carro de cachín De cachín De cachín De cachín Con mucha animada No sale la mierda ¡Producción! Me entraron dos, ¿ah? Saquen sus citas No me parece entenderlo, chongo de guaype No me parece ¡Qué imbécil guaype de chongo! Solo tenemos que esperar a que pase algún marciano ¿Ya vamos, chico? He tenido contacto con un ser del extraterrestre ¡Mario maricón, aparece! ¡Marciano! Oye, ¿se puede saber qué estás haciendo? Estoy mirándome Escúchame No, algo que no lo estoy entusando ¿Me entiendes? Hola, ¿estás feliz? Estoy contento ¿Y a mí qué chucha? Llamó tu mamá ¡Mierda! Era yo Espero que pase la noche rápido Que llegue la noche Que llegue la noche Que pase Que llegue La misma huevada esa ¿Qué cosa? A mí no me vas a hacer eso Eso, caramba ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ajijo! ¡Ajijo! Su verdadera madre Su verdadera madre Sí, la que la estaba buscando Ay, se me fue la voz Cuatro, tres, dos Es el troncho que me dio pipo Y ahora, ¿qué pasará? Me compras tu tiraza ¿Por qué? Ya está Llenamos Fiesta Fiesta Llenamos En la mano Mañana grabamos Mañana Mañana en la tarde Mañana en la tarde Hola Un aplauso, por favor ¿Cómo están? La chucha ¿Qué está parada ahí? No decenas de ninguna manera Yo no soy escenografía, por favor Sí, yo creo Realmente creo que me merezco Mi programa propio Sinceramente creo que me merezco Mi programa propio Chica, ¿no? Güey Chutumal ¿Qué me mira acá de este? ¿Quiere que le regale Una fotografía mía, calato? Esto no tiene No tiene calorías ¿Qué cago? Ni una Ni una ¿Qué engaño? Otro Bueno, ¿no? Han estado buenísimos Estos detrás de cámara ¿Verdad que somos Súper divertidos? ¿Ah? ¿No les parecemos Un plato? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, ¿cómo que no? Me has hecho decir Poto Un montón de caca Me has hecho decir Lo he dicho por ti Nada más ¿Y no te gusta? Sí Hemos cantado Una fonomimia Sí Una cosita ¿De verdad Nos están divirtiendo? No, no No, o sea, no, no Sinceramente Yo esto de la televisión No lo entiendo Así yo no puedo trabajar No, no, no Tony, Tony, Tony Cálmate, cálmate ¿Qué no punda el cuniqui? ¿Sabes qué cosa? Tenemos Tenemos que darles tiempo Al público De que procesen su idea ¿No? Tenemos que preguntarles ¿Qué cosa quieren? Porque tampoco le puedes pedir Así, público ¿Qué quieres? Y te van a decir No, el público No sabe qué cosa quiere No sabe qué cosa quiere Sí, entonces ¿Sabes qué cosa? Vamos a preguntarle Con mucho cariño Públicito de mi amor ¿Qué cosa quieres? Por favor, traigan a Monchi Que vuelva Monchi Por favor, si le podrían traer a Monchi Regresa porque trabaja muy bien Pido que realmente que traigan a Monchi Porque era el alma del pataclava Monchi, regresa Monchi, regresa Que regresen Monchi Porque antes estaba El programa tenía mucho más rating Traigan de vuelta a Monchi, por favor Monchi, por favor, regresa Que te extrañamos en el programa Monchi, regresa, por favor Mi hijita te adora Por favor, que contraten a Monchi otra vez Debería, por favor, que traigan a Monchi Porque de verdad Me fascina, me encanta Que vuelva Monchi Ya pues, muchachos No le quiten cámara a Monchi Y dejen que regrese No, me voy Querido amigo Tony Querido amigo Gonzalete Creo que ha llegado el momento De tragarnos el orgullo Nos queda otra No Sí Yo no Yo no Sí, tú sí Tú sí, tú también ¿Está bien? Está bien Vamos No, 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 no Yo no puedo hacer esta vaina Soy alérgico a la lana Sí, sí, sí Y la verdad Y la verdad es que Mira, yo te voy a confesar una cosa O sea, sinceramente Yo estoy cansada y aburrida Que camino por la calle Y a todos nos confunden con Monchi Hasta Machi nos confunde con Monchi ¿No? O sea Dejate Monchi Collón, deja Monchi Monchi ya no va a volver nunca más Nunca más Y acá no va a haber ningún otro niño No va a haber Somos los personajes que somos Y nada más Por favor No me confundan con vos Sí, sí Además Además Monchi está feliz Sí ¿Cambio nosotros? ¡Aaah! Bueno Nosotros nos vamos Mi querida cara de cuáquer ¿A dónde piensas irte? Voy a mi casa En mi barrio Todos me quieren En cambio aquí Nadie no necesita Somos un estorbo Que aquí Perdóneme por haberlos traído Ya Un buen día ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que has hecho? Oye tú, misteriosito ¿Ah? ¿Hasta dónde has llevado este juego? ¿Por qué nos presionas así? Me siento Como un paté de campamento ¡Oye, Moni Mare! ¿Ves lo que has hecho? El tamalón de Guaura se ha puesto a llorar ¡Qué fácil es pedir cambios, ¿no? Cambios, cambios, cambios Ahí desde tu casa ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil! Sí ¿Qué cosa quieren? Premios millonarios Carros Casas Viajes a Puerto Palmeras Que se han creído Nosotros no tenemos nada de eso ¡Somos pobres! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿No estás golpeando la cabeza Para que tú te rías? ¡Are! ¡Ajá! Sí, sí Además ¿Crees que es fácil y agradable Que a uno le digan Chanchi, chanchi Pescues y Crespa ¿Ah? Sí ¿Qué te digan Tabalón de Guaura? ¿Ah? Dama Juana ¿Ah? Medianalga Medianalga ¿Ah? Wendy Machine La verdad Vámonos a meternos Las juerdas En el Superba ¡Vamos! Vamos A que el chalda Por favor Ay Culpa No pues Señito Lo que pasa es que Es que nosotros No fuimos de vacaciones Nada más Cuando uno se va de vacaciones Se va a ese hecho en su cama Ve televisión Y traga todo el día Nada más ¿O acaso tú trabajas En tus vacaciones? No, ¿no es cierto? Ya pues Nosotros tampoco Mira tan bonita La escenografía Que nos han hecho Y los vestuarios Y nada te gusta Por última vez Te voy a preguntar ¿Ya? ¿Qué cosas Lo que quieres Que cambiemos? ¿Qué cosas No te gustan? ¿Qué podemos hacer ahora? No voy a cambiar Ya nada Para Taclao Me gusta Para Taclao Tal como es Me encantan todos Wendy ¿Cómo se llama La chiquita? Queca Monchi El que es el padre El padrecito También Machine Tony También me encanta Me gusta Para Taclao Tal como es Que sigue el programa Y es muy bonito Es excelente Me gusta ¿Escucharon? ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Les gusta? ¿Les gusta lo de siempre? Wendy ¿Y sabes qué? Entonces Hay que cambiar la sonografía Al antiguo En los vestuarios También No, no, no No, no No, no Esta ropita Está linda Por favor La casa está bien bonita A mí me gusta A ti te gusta también ¿No es cierto? Oigan ¿Y qué dice la carta? ¿La carta? La carta no sé ¿Verdad la carta? ¿Sí? ¡Miren! ¡Otra carta! ¡Ay! ¡Ya veo! ¡Otra carta! ¡Otra carta! ¡Otra carta! ¡Otra carta! ¡Otra carta! Ya era hora De que regresara ¿Quién firma? ¿Quién firma? ¡El público! ¿Era el público? ¿Era el público? ¡Sí! Eran ustedes, ¿no? Nos han hecho asustar Toda la hora Vi malo lo son Pero no importa Muchas gracias Nosotros también Ya queríamos regresar ¿Y sabes qué cosita? Entonces ahora que ya Estamos todos contentos Y más tranquilos Vamos a empezar Con el primer programa De la nueva temporada De Pataclón U-I-U-A-A Plim Plam Ven que ya comienza U-I-U-A-A Peta, peta, pata, clown U-I-U-A-A Anda al baño Mientras puedas U-I-U-A-A No me cambies de canal Abran el paso Que tenemos que llegar Saca tu quinta Mete cuarta Pa' arrancar Esquiva al chico Ya la conviva a empezar Boom, crash Zip, zap, boom Pim, pam El programa comenzó Agarra al pollo Al pato Al perro Al gato Y a tu vieja Prepara tu canchita Pa' gozar Machinga el pollo Wendy, queja Tony, Gonzalete Están apuraditos Pa' empezar U-I-U-A-A Anda al baño Mientras puedas U-I-U-A-A Pataclón Va a comenzar Tres, 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 tres Gracias por ver el video